Te sigo en las buenas y en las malas, porque es la hinchada que siempre te viene a alentar. Es un cántico del verdadero hincha, y ello se verá reflejado con su presencia el próximo sábado en el Estadio de Matute. Una cita donde no se puede faltar, y pensando en ese fiel hincha, ya se pusieron a la venta en los módulos de Tu Ticket de Maxi Ahorro y Cerny Entrega, las entradas para el duelo entre Alianza Lima y César Vallejo, a jugarse este sábado desde las 8 y 10 de la noche. Los precios son más que populares, la Tribuna Norte tiene el valor de 10 nuevos soles, para los niños el precio es de 8 nuevos soles. Por su parte de la Popular Sur, su precio es de 15 nuevos soles, y para los niños 8 soles. En cuanto a la Tribuna de Oriente, el costo es de 30 soles, y para los niños 15 nuevos soles. Para la Tribuna Occidente, fluctúan entre 50 y 60 nuevos soles, mientras que los niños solo pagarán 30 soles. Y por último, el palco rojo tendrá un valor de 80 nuevos soles. No hay excusas para no asistir, así que esperamos tu presencia para disfrutar de un nuevo triunfo. Nadie, porque este amor no es para cobardes.